¡Ja, ja, ja! Amigos por siempre, esto no terminará Y mientras estemos juntos, nada puede salir mal Pequeños pero valientes, nada miedo nos dará Al final siempre resulta, así que ahora a bailar Si te pierdes, está bien, tus amigos te guiarán Hogar, dulce hogar, lleno de recuerdos y de fresas Hogar, dulce hogar, verás que aquí siempre regresarás A veces cae la lluvia, a veces brilla el sol No importa cómo esté el tiempo, juntos nos irán mejor Si te pierdes, está bien, tus amigos te guiarán Hogar, dulce hogar, lleno de recuerdos y de fresas Hogar, dulce hogar, verás que aquí siempre regresarás